Muy buenas tardes, queridos amigos, queridos colegas, compañeros, aunque no he cantado nunca con vosotros, pero llevo la misma pasión dentro de mí que lleváis vosotros también por la zarzuela, por nuestro género lírico nacional. Cómo no me uno modestamente a vuestra petición, que es la mía también, por un teatro de la zarzuela público de muy alta calidad artística, que es lo que realmente hemos disfrutado durante muchas veces, de maravillosas producciones de zarzuela, que es un género que no tiene que envidiar a ningún otro género musical dentro del género lírico, evidentemente, y en el cual han participado o bien de manera directa cantando zarzuela sobre el escenario o grabando, maravillosos cantantes que todos conocemos. Sería una vista interminable, pero bueno, yo podría destacar a mi maestro Alfredo Kraus, Teresa Verganza, Pilar Lorengar, Victoria de los Ángeles, que cantó muchísima romances de zarzuela, Ainhoa Arteta, Manuel Abusensi, Alejandro Siertiempo, Marco Redondo, Selyka Pérez Carpio, Carlos Munguía, Pepe Romeo, y tantos y tantos, González Caballé, Plácido Domingo, como no, mi queridísimo, mi queridísimo Antonio Gandía, bueno, una vista interminable, estaríamos aquí tiempo hablando solamente de los nombres de gente que ha cantado o ha colaborado o ha grabado zarzuelas. Recuerdo con mucho cariño a un amigo mío de la Coruña, académico, de la Academia de Bellas Artes de la Coruña, que hizo una labor de investigación amplísima, amplísima durante años sobre nuestro género lírico nacional y sacó a la luz, por decirlo de alguna manera, sacó a la luz, pues más de 5.000 zarzuelas que se compusieron. Algunas, desgraciadamente, pues han quedado en el olvido y otras, pues, están ahí, siguen vigentes, otras están por descubrir y sacar adelante porque tienen unos méritos musicales maravillosos y además nuestra zarzuela combina lo que es la música con el texto que muchas veces nos hace reír, nos alegra escucharlo y en el cual además zarzuelas que se encuentran, pues, maravillosas joyas musicales que, como digo, no tienen nada que envidiar a otros géneros de otros países. Bien, yo, desgraciadamente, no tengo una camiseta para ponérmela como la vuestra, con una Z aquí bien grande, pero tengo a la zarzuela aquí dentro. Y entonces, que nadie me tache de oportunista porque no gano nada con esto, sinceramente. Voy a cantar una romanza de zarzuela, una de las romanzas que más me gustan, de zarzuela, y que sirva un poquito como mi apoyo, modestísimo apoyo a esta causa que tenemos que ganar. Que tengamos una zarzuela que sea un género lírico absolutamente protegido, que se pueda llevar por cualquier lugar de España y fuera de nuestras fronteras. Canto para vosotros y para todos los aficionados, lógicamente, de la zarzuela. La roca fría del Calvario se oculta en negra nube por un sendero solitario. La Virgen Madre sube, camina, y en su fara morena, flor de azucena, que ha perdido el color. En su pecho alacenado, se han clavado las espinas del dolor. Su cuerpo afilante, se dobla el peso de la tela, pero sigue adelante, camina y sus labios de hielo me salen. Me salen el suelo donde brota una flor. En cada gota de sangre derramada por Jesús el Redentor, sombra peregrina. La Virgen Madre sube, camina y sus labios de hielo, camina y sus labios de hielo, camina y sus labios de hielo. La Virgen Madre sube, camina y sus labios de hielo, camina y sus labios de hielo. La Virgen Madre sube, camina y sus labios de hielo, camina y sus labios de hielo. La Virgen Madre sube, camina y sus labios de hielo, camina y sus labios de hielo. La Virgen Madre sube, camina y sus labios de hielo, camina y sus labios de hielo. La Virgen Madre sube, camina y sus labios de hielo, camina y sus labios de hielo. No quiero olvidarme, me vais a perdonar, que nombre también a unos cantantes, a los que la zarzuela les debe mucho, y que ellos se han entregado también, como son Pedro la Virgen, maravilloso, Ricardo Jiménez, Inés Rivadeneira, Pepe Romeo, en otros tiempos, y en fin, otros muchos que como dije antes, serían una larga lista, que nos llevaría mucho tiempo. Bueno, defendamos, luchemos, trabajemos, en la medida que cada uno pueda, por defender nuestro género lírico nacional, por nuestro teatro de la zarzuela, público, de altísima calidad, artística, y esperemos que la zarzuela, pues, avance, vaya hacia adelante como tiene que ser, recorra todos los grandes teatros de España, que gracias a Dios hoy hay muchos, con grandísimo éxito y con grandísimos profesionales, porque en España los hay. No me olvido de Antonio Gandía, maravilloso tenor, que en este momento está cantando zarzuela en Madrid, Borja Kiza, Ángel Ódena, etcétera, etcétera. Bien, pues nada más, lo único que me resta por decir es, ¡Viva la zarzuela! Hasta pronto.